El conocimiento te llevó a volar, preciosa serpiente de plumas de quetzal. El conocimiento te llevó a volar, preciosa serpiente de plumas de quetzal. Prometiste volver, estrella del atardecer, que haya, haya, serpiente de quetzal, que no te deja regresar. Las dudas que sumaban, los que el cielo miraban, te dejaron recontar. Partiste por el mar, pidiendo no llorar, y al que juraste regresar. Tu mano está en todo y todo hay en silencio, cuando pregunten por ti. Después vino el olvido, tu nombre aire izquierda, que dejó de pronunciar. El conocimiento te llevó a volar, preciosa serpiente de plumas de quetzal. El conocimiento te llevó a volar, preciosa serpiente de plumas de quetzal. No, 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 no.